Y bueno, ahora sí, Villa, pues, ayer se dio la tan esperada reunión, o bueno, más que reunión, porque eso es importante señalarlo, esto no se trató de estos foros que se realizan con, con, este, tazas de café, con... Ayer empezaron los foros de medio ambiente, ¿no? Ah, también, cierto. Por cierto, Alberto Mejía ya estuvo muy fuerte, muy activo en este tema, la doctora Clark también estuvo ahí. Ambientalízate, ¿no? Ambientalízate, exactamente, qué bueno que se haga, ojalá que, pues, que deje buenos resultados, ¿no? Para los especialistas, que son los que tenemos que seguir en estos temas, ¿no? Y uno de los cuestionamientos que se le hacían, recuerdo, a Mejía, era el que solamente terminara en un foro, el que no terminara en un documento, lo cual, él al final hace un documento y se entrega a la autoridad. Y en este sentido, ya pasándolo al tema de Fentanilo, lo de, lo que se va a vivir esta semana, desde el día de ayer, no son foros, eso le viene muy bien, o sea, porque acá ya es un trabajo que se está haciendo de manera directa, donde el Servicio Médico Forense logró, o el Poder Judicial lograron llevar esto, no solamente al tema discursivo, a la narrativa, que también les hace falta, para tratar la crisis de Fentanilo. La autoridad no lo va a manejar como crisis de Fentanilo, pero sí al ver que vienen autoridades de universidades, gubernamentales, ONGs, de tres países, y de, obviamente, de nuestro, de México, pero no solamente de Baja California, sino de, de otras entidades, pues te da un buena, un buen timing de lo que ya se tiene que empezar a hacer y cambiar para entender que el Fentanilo se está consumiendo y está matando a gente en Baja California. Y que para cuando la autoridad ya lo reconoce, porque lamentablemente es otro de los grandes críticas del presidente López Obrador, siempre negó la presencia y el consumo de Fentanilo en México, cuando era más que evidente, y si había, lo minimizaba. Y esto, yo creo que en su discurso fue muy lamentable, e incluso generó conflictos innecesarios, o hay otros que sí son necesarios, con el gobierno de Estados Unidos, pero en este caso sí parecía innecesario y estéril, porque estaba causando muertes en dos lados de la frontera, ¿no? Bueno, antes de seguir con este tema, quería hacer una precisión, bueno, no precisión, quería hacer un señalamiento con estos informes desclasificados de información de la DEA. Estos documentos son análisis de la propia DEA, de la Agencia Estadounidense de Antidrogas, donde te habla de diversos comportamientos criminales, tanto de las estructuras criminales que hay en República Dominicana, en México, en Asia, y su influencia en Estados Unidos. También te habla muchas veces de la distribución, de cómo se comportan los grupos criminales y cómo se asocian. Pero también, por otro lado, te habla de los consumos de droga, porque tratan de hacerlo mucho más estructural. Aquí podemos ver en este primer reporte, que son reportes de laboratorios forenses de Estados Unidos, Jorge, desde el 2014, como lo hemos dicho, solo que quería dejárselos ahora sí en constancia documental, ya estaban documentando casos de fentanilo específicamente, no de una mezcla de fentanilo, de fentanilo como tal, ellos ya lo miraban en 2014 y habían sacado más de 5.000 reactivos en el país. Pero observa cómo crece, ¿no? Para 2019 ya eran más de 100.000, más de 100.000 reactivos habían dado positivo a fentanilo. ¿A qué voy con esta situación, Jorge? Que estamos en 2024, o sea, 10 años después, el gobierno mexicano, y no el gobierno mexicano, el Baja California, ¿no? Que termina siendo punta de lanza, Baja California, en identificar esto. Imagínate cómo están las otras entidades. Imagínate cómo están las otras entidades. Es lo retrasados que estamos en la materia, Jorge. Y es que a medida que lo vas midiendo, a medida que va aumentando, porque tú no lo medías. Así es. Y además, como no lo combates, pues también lo dejas así. Y la otra gráfica también que muestra cómo se combina el fentanilo, pero además, en esa combinación, donde tampoco es lo que la autoridad nos dice, porque nos señala que son drogas combinadas. Sí, pero ¿cuánta presencia de fentanilo hay en esa droga? ¿No? Que es lo que no analiza, y lo que se han analizado Berter, y se han analizado Prevencasa. Acá, pues, lo que te marca, y usted lo ve ahí en la gráfica también, de 2014, desde el 2014, siempre tuvo más presencia de fentanilo en la droga. Y ya había mezclas, Jorge. Y ya había mezclas. O sea, desde 2014 ya se mezclaba, y como tú dices, era más el fentanilo solo, y posteriormente las mezclas, como tú lo comentas. Y posteriormente fueron creciendo, ¿no? De a lo mejor de 3,000 reactivos, de 3,000 drogas analizadas. Estábamos ya hablando en 2019 de 58,000. Y es como lo comentas, Jorge, no es que a cada año dijeron los grupos delictivos, bueno, cada año vamos a meter más droga. No, es que el gobierno de Estados Unidos empezó a identificarlo, y empezó cada año a invertir más dinero para identificar. Y hay otro elemento ahí de la gráfica que nos compartes, Villa, que es algo que sigue sin medir el gobierno de México y de Baja California. Las muertes por sobredosis. Hoy se miden a partir de iniciativa del Servicio Médico Forense. Ayer lo decía el doctor Baca, y ahorita vamos a escucharlo, que lo tildaban de loco. Y yo me... No dijo quiénes, ¿no? Pero yo me imagino que hasta en el interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de... ¿Por qué vas a gastar en esas tonterías, Baca? ¿No? Como... Déjate de cosas, Baca. Como si fuera un Nintendo. Sí. ¿Por qué no pavimentas mejor con ese dinero? Ándale. ¿Por qué no hacemos otras...? ¿Por qué no metemos otro familiar del Poder Judicial del Estado? Aquí cabe el hijo del magistrado tal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no...? Bueno, no. Dilo, 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 dilo. Ya luego lo sacamos. Lo diremos próximamente. Sí, luego lo diremos próximamente. Ya sé qué estás pensando. Ya sé qué estás pensando. Pero lo importante acá es que la... Déjala, por favor, la gráfica, Isaac. Yo sé que nos perdimos en tonterías, pero... Sí. El importante de esta gráfica es que te marca, de acuerdo a este documento desclasificado, la DEA, las muertes por sobredosis. Hoy solamente analizamos cadáveres cuando murieron por otras causas. Es decir, puede ser desde un suicidio, puede ser por una causa en la calle, por un golpe de calor, puede ser por otras causas, o por un homicidio violento, o un accidente. A partir de ahí, SEMEFO les pone un reactivo y en donde muestra que eran consumidores o que tenían presencia de la droga en su cuerpo. Pero no sabemos cuántos mueren por sobredosis. Es una asignatura pendiente que tiene la Secretaría de Salud del Estado para lograr medir esto. Eso es en lo que nos quedamos estancados. Entonces, bueno, en el gobierno de Estados Unidos ya la tiene. Sí, desde el 2013, Jorge. O sea, desde el 2013. Por eso es como cuando cuestionamos de... A ver, nosotros lo empezamos a cuestionar desde 2019. Sí. La verdad es que empezamos con este tema, yo creo que en 2019. En mi caso fue... Creo que tú fue por entrevistas que realizaste. En mi caso fue por los informes a los cuales, la verdad, tenemos la oportunidad de accesar y a ver este tipo de comportamientos. Pero pueden observarlo, ¿no? O sea, en esta gráfica, las muertes por sobredosis de heroína llegaron a un punto máximo en 2016 y posteriormente empezaron un ligero descenso. Un ligero descenso que se compara con la sobredosis de heroína con fentanilo en su incremento. Que pasó de cero, que en ese momento no se estaban estudiando, en 2013, a nueve mil muertes. Nueve mil treinta y ocho muertes ligadas al consumo de sobredosis de heroína con fentanilo. Y heroína sin fentanilo te habla también de otro compartimento a la baja. ¿A qué vamos con esta situación? Jorge, empezaron a mezclarla desde tiempo con la intención de reducir los costos, evidentemente, de tipo de drogas. Pero curioso porque aquí la evaluación del gobierno de Estados Unidos es con heroína. En Baja California, como ya mutó esta problemática, ya es con metanfetamina la mezcla como se realiza. Entonces, ha avanzado, ha modernizado y se ha generado, ha mutado tanto este fenómeno que la verdad es que no conocemos en Baja California ni en México cómo ha ido avanzando y ahora queremos empezar a trabajar como si fuera un problema nuevo cuando no lo es y cuando ya estamos muy envueltos en esta dinámica. Y lo estábamos diciendo desde el año pasado, Jorge, o a inicios de este. Lo que viene es la silacina. En Estados Unidos ya se está detectando, ya se está estudiando, ya representa un riesgo y aquí ni siquiera forma parte de una posibilidad de evaluar. Pues escuchamos al doctor César González Baca y también a quien está haciendo los trabajos en materia de política de drogas en Denver, Colorado. Dos planteamientos interesantes que se expusieron el día de ayer. Encontremos fentanilo solo. Es muy, muy raro. Generalmente yo creo que un 90% salen positivos en combinación con metanfetaminas. Tenemos más datos. A nueve hombres, una mujer, la edad 30, 40 años es el promedio. Hemos encontrado más resultados positivos de fentanilo en Mexicali que en Tijuana. Aquí es el 20%, allá es el 12%. Entonces sí hay una diferencia que pues ahí ya nosotros lo que hacemos y lo hemos hecho desde un principio, voy a la de la política pública, es compartir esta información con todos. Lo compartimos con los Estados Unidos, lo compartimos con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo compartimos con Secretaría de Salud. Y como desde un principio dijimos, es un problema de salud público. Nosotros lo que, la idea desde un principio fue visibilizar el problema. Sí, porque todos decían que no había fentanilo aquí. Y este estudio, les digo, ya más de 4 mil estudios, pues afortunadamente ya ha cambiado la política. Hoy tengo entendido porque también gente que viene con ellos estuvo presente en la mañanera con la gobernadora en Tijuana. Y se van a implementar estrategias por parte ya de la Secretaría de Salud con esto, medicamento de la naloxona. Ya por ahí trae la Secretaría de Salud una... ...incluedad fentanil. El año pasado en Denver tuvimos alrededor de 5 mil muertes relacionadas por sobredosis de droga. Y en 60%? 65. Y el 65% de esas muertes fueron relacionadas con fentanilo. So we cannot deny that that is a problem in our community because we're able to see it and track it with numbers, with testing. No podemos llegar a que esto sea un problema que no exista en nuestra comunidad porque somos capaces de poderlo medir con estas distintas y números y a través de la ciencia. Y la única manera de lograrlo es dando apoyo de instancias superiores y dinero que viene de los mismos. Y con estos casos y las estadísticas que obtenemos de estos casos, esperamos y tenemos la esperanza de poder realizar un cambio y que se realicen las políticas públicas, los cambios necesarios para poder hacer algo al respecto. ¿Se estaba desmayando otra vez, Jorge? Y ahí el punto de partida es, sigue siendo la medición a partir de las muertes por sobredosis, algo que no estamos haciendo en Baja California y es algo que las organizaciones de la sociedad civil han logrado detener con la analoxona, algo que ya lo exponíamos hace días. Por fin, por fin el secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, entendió que era una necesidad, que era una urgencia hacerlo, darle la analoxona a bomberos, a policías, a cuerpos rescatistas, para que así puedan atender los casos que se viven en las calles. Porque las muertes de sobredosis se viven en las calles, no en los hospitales. Y ahora, Jorge, no pareciera realmente que es un reconocimiento del gobierno de Baja California, pareciera más bien que es un apoyo que están obteniendo por parte del gobierno estadounidense. Hablaban, por ejemplo, de Denver, hablaban del apoyo, de la estrategia, que se ha podido comprobar con ciencia todo lo que se ha generado o todos los problemas que ha generado el fentanilo de Estados Unidos. Y ahora venimos a apoyar, dicen ellos, ¿no? Entonces, pareciera como que la realidad es que aquí hay tanta herramienta, o tanto material, o tanto dinero, o lo que sea, Baja California, úsalo, porque eres el que menos amolado está para la investigación, para el tema de este. Ya tienes por lo menos algunas bases. Te vamos a apoyar para que puedas tratar de resolver un poco de este problema. No viene de una motivación originada del presupuesto de Baja California o del gobierno federal. O sea, el gobierno local ni el federal están invirtiendo para esto. Vienen gente de fuera para apoyar al gobierno de Baja California. Sí, en sentidos prácticos, el gobierno de México le dice al gobierno de Baja California, mírenlos, o sea, a todo el país, miren a Baja California, qué buena onda que lo están haciendo solos, ¿no? Con su propio dinero, no sé cómo lo hicieron o dónde lo sacaron, pero ellos están haciendo estos reactivos, el CEMEFO. Me imaginé como el meme del niño que está triste a un lado de una pared y que todos los niños están burlando. Que los niños, mira, ese está tratando de resolver el problema de fentanilo, ¿no? Y todos riéndose. Mira estos locos, ¿no? ¿Cómo es que le están invirtiendo de su dinero algo que no van a poder contener? Porque nada más lo hacen solos. Sí, pavimenta es mejor. Y porque además estamos analizando cadáveres. Sí. Nada más. Pero bueno, a partir de eso es que universidades de México, vino CEMEFO de Chihuahua, lo cual es importante porque dice, nosotros también somos frontera y la crisis también la estamos viendo en Ciudad Juárez y pues no estamos haciendo nada nosotros, dice, realmente es la punta del ANSES Baja California. California, pero también vienen representantes de la Secretaría de Salud, vienen también universidades de Canadá, de México, de Estados Unidos. Llegó el de Chihuahua, dijo, ¿Fenta qué? ¿Fenta Nilo? No, sí dice AMLO que no hay nada. Sí. Y eso que son PAN, ¿no? Son de Acción Nacional. Y además que es otra realidad, el CEMEFO de Chihuahua al de Baja California. Sin duda. Entonces, aquí sí es, de verdad, como dice Villa, hay que entender que vienen a checar sí los procedimientos, ya estuvieron en necropsias que hizo el doctor Baca, ya observaron realmente el trabajo que se hace en Baja California, pero también vienen a aportar lo que ellos están viviendo en Estados Unidos y en Canadá. Y entre esas cosas, se espera, que aunque no lo quiso decir el doctor Baca y lo dejó entrever, se espera, no sabemos si una compra o una donación o qué, de un instrumento que te mida, creo que son 29 drogas, dijo, entre ellas la medición de la silesina, un aparato chico, pero que cuesta una gran cantidad de dinero, que sería fundamental, otra vez, para el tema de cadáveres, no para el tema de muertos por sobredosis, y es donde volvemos a preguntar, Villa, ¿dónde diablos está el Instituto de Adicciones de Baja California? Bueno, entendiendo que tenemos un problema tan grande en materia de adicciones, ¿no? A nivel estatal, Baja California es del estado, yo creo que con mayor problema de adicciones y Mexicali tiene también una situación muy complicada, al igual que Tijuana, hay muchos fenómenos, son los que se relacionan con esto, desde los grupos delictivos, desde, lamentablemente, no como responsables, sino como afectados las personas en contexto de movilidad, que no digo que todas, pero sí hay un sector que incluso opta por consumir para no pasar hambre, o sea, así de ese grado de repente puede llegar a hacer esa situación, insisto, no criminalizando, sino identificándolos como víctimas, ¿no? De todas las circunstancias que les toca de repente vivir, pero esa es la realidad que tenemos en Baja California, y es poco lo que están haciendo realmente las autoridades, que bueno que ahora ya lo están empezando a tomar, esperemos que este empuje y esta visión del gobierno de Estados Unidos los haga identificar que sí tenemos un problema y que sí tenemos que atenderlo. Sí, se urge, urge la atención y además el trabajo a partir, hay un instituto de adicciones, fue la primera acción que tuvo la gobernadora Marina del Pilar en su gobierno, ¿no? En la creación y la operación. Se les donó, se les donó, se les donó terrenos, este, misión San Carlos, los, este, los desarticular, los echaron a perder, lo echaron a perder, lo tumbaron, hasta el terreno realmente lo, lo hicieron, es que es una tontería, pero. Listo, andas activando, andas muy. Sí, me estoy limitando. Te estás limitando, por lo que decir. Sí, sí, pero lo que ha terminado es que tampoco, ni siquiera logran articular a los centros de rehabilitación en el instituto de adicción. Todo lo hace en el instituto de psiquiatría, un instituto de psiquiatría que no le inyectan dinero. Entonces, realmente, cuando nos dice la autoridad que están trabajando en materia de adicciones y les cuestionas cómo, no te lo dicen. Ya déjense a la Seguritec también, las adicciones, ya déle todo a Seguritec, hombre, ya, ya, o a la empresa esta, bueno, ya, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero hay otra empresa ahí, por cierto, perdón. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.